Usted ha escuchado mucho hablar de Jesús, ¿verdad? Todos conocen Jesús, toda la gente conoce Jesús Pero pocas personas han visto Jesús en sus vidas, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿No es verdad? ¿Por qué? ¿Por qué tanta gente ha creído en Jesús por tantos años? 20, 30, 50 años Y todavía no ha visto su poder, su milagro, su presencia en sus vidas No ha experimentado su presencia Las promesas de Él no han se cumplido en sus vidas ¿Por qué? Las promesas de Él no han se cumplido en su vida